Vos vais solo ahora por ahí, te están esperando. No me robé, hermano. Cuando había que tirar, tirábamos. Están los niños acá y se pueden agarrar tiros. Te pegó una puñalada. Como que acá se abrió eso y la gente viene a tirar acá la basura. O sea, no entra basura porque lo afanan. Se piensan por vivir bien, por vender mal, que llenen la gente. ¿Cuál es el futuro posible para un pibe que se cría acá? Lamentablemente, la delinquencia. ¿Se arribaron del tren para afanarle? Sí. ¿Qué por la duda que más está en la cámara? ¿Más no entra la policía ahí? Más no, por el tema de que nos caigan a piedra, nos caigan a tiro. Luego los saqueos, nos balizaron tres galpones. Tres galpones. ¿Pero no te conoces? Te chorían todos. Estamos en un barrio donde la policía no entra porque nos caigan a tiro. La ambulancia ni siquiera se asoma. Se descarrilan el tren para afanar. Roban a los vecinos. Yo no sé si estuve alguna vez en algún barrio tan picante como este. Amigos, amigas, nuevo video de Córdoba capital. Me encuentro recorriendo las provincias de mi querido país porque yo sentía que todos mis videos estaban siendo de Buenos Aires. De la provincia, de capital, de los diferentes barrios peligrosos. Así que dije, quiero conocer los diferentes rincones de mi querido y amado Argentina. Y uno de ellos es Córdoba capital. Que acá yo tengo un gran amigo, Lucas, que ahora se lo voy a presentar, que es el que me está acompañando. Hola mía hermano, ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿A dónde me estás trayendo hoy? Bueno, hoy te traigo a la villa de remedio de escala. Un barrio donde generalmente pasan cosas. Hermano, yo quería hablar un poco también del contexto tuyo, ¿no? Porque hay algo importante que para mí es una historia de superación. Yo te conozco y estuvimos charlando mucho. Y que muchos pibes, capaz que andan en lo que vos andabas hace tiempo. Vamos, acá que... Sí, bueno. Yo tuve una vida medio complicada porque yo me robaba mucho. La verdad que eso me llevaba también a hacer varias cosas. Nunca robé, ¿no? Pero sí, peleé mucho y tuve varios acontecimientos problemáticos. Cuando había que tirar, tirábamos y bueno. Son cosas que han pasado en mi vida. En el club tenemos NA, que es Narcóticos Anónimos. Hola. Donde yo empecé a ir ahí para hacer un cambio de vida de mi vida. Y la verdad que fue bastante bien porque me alejé de todo lo malo. Por así forma de decirlo. Y bueno, conozco varios lugares de estos porque he pasado noches enteras por aquí. Trato a todos los pibes que van conmigo a la cancha, siempre trato de aconsejarlos o acompañarlos en este procedimiento. Que es difícil. Yo sé que es difícil salir porque uno entra con las drogas y después le cuesta mucho salir. Lo que voy a terminar preso o a terminar muerto. Esas son las dos opciones. No hay otra opción. No hay otra opción. No conozco otra opción de gente mayor o algunos amigos que tengan otra opción por haber pasado la vida de esa forma. ¿Tuviste algún momento que dijiste, che, la quedo? Alguna, no sé, cuchillazo, tiroteo. ¿Tuviste experiencias de esas que te han marcado un poco? Sí, sí, tengo. En la cancha de verano tuve un acontecimiento con un sujeto que me daría a pelear y bueno, él me sacó una puñalada y me pegó una puñalada con la cabeza. ¿Te pegó una puñalada? Sí. No armada. Y bueno, pude salir adelante y bueno, también. ¿Qué pensás en ese momento? Y bueno, te pasan muchas cosas. Te da bronca, te da impotencia y bueno. Y uno cuando estaba delirado, ahogado, te dan ganas de ir a buscarlo y sacarlo de la casa y matarlo. De hecho, hubo varios eventos que fueron en busca de, como de venganza, por así forma de decirlo. Y bueno, yo he pasado noches enteras de gira, por así decirlo, no sé cómo lo dicen ustedes. Y días encerrados en mi casa y uno de esos días, tengo dos hijas, una de mis hijas fue la que me pidió que me dejara de trabajar. Y bueno, ahí hice un clic en mi vida y dije que esta no era vida para mí. ¿Qué te dijo tu hija ese día? ¿Te acordás? Eh, sí, me dijo, papi, ¿hasta cuándo te vas a grabar? Oye, estoy aquí. Ya me lo contaste y me hacés llorar de vuelta. Hoy estoy acá. ¿Acá bajamos la cámara? Dale, vamos a bajar la cámara. Bueno, ahora estamos por entrar a los pasillos, ¿no? Esto es una de las zonas más densamente pobladas de la capital. Así que bueno, acá estamos con Tarzán también. Mirá, ya para empezar, ya para empezar estamos mostrando esto que evidentemente acá falta saneamiento, hermano. ¿Qué tal, Tarzán? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, gracias por recibirnos y un poco mostrarnos. Vos sos acá vecino del barrio, ¿no? Sí, vecino del barrio. Sí, conocí. Soy una de las familias más grandes que hay acá en el barrio. Sí. Ahora vamos muy bien, Sá, por lo que venga a ser la vida. Vamos a pasar por el puente, todo. ¿Esto se llama Villa Remé? Villa Remé de Escalá. Villa Remé de Escalá. Villa Remé de Escalá. Y tiene fama de ser una de las más picantes. Una picante. Sí, por el tema de que hay mucho peligro, mucha gente que tiene una mala vida, una mala forma de vivir. Y lamentablemente, bueno, es así como estamos viviendo hoy en día. Bueno, vamos ingresando. Acá ya se pueden ver. Miren. Esto es la Villa Remé de Escalá. Acá suele haber problemas, generalmente. Bueno, acá ya estamos. ¿Dónde todo? El canal. El canal. Los pibes jugando acá. Acá se ve bastante basura también, ¿no, hermano? Es un poco de... Mirá, hay los pibitos jugando en el canal. Entre la basura. Esto es lo que más duele, ¿no? Los pibes que ven que pasa en su infancia como algo normal esto, ¿no? Sí, sí. Lo ven como un juego. Lo ven como un juego, ¿no? Sí, querían decirles chicos acá. Y ahora sí. Bueno, ahí vemos los pibitos. Bueno, ahí vemos los pibitos. Bueno, ahí vemos los pibitos. Yo soy para YouTube. Yo soy YouTuber. ¿Y? Yo soy YouTuber. Y estoy haciendo un video para... No, me robé, hermano. Si te vengo a contar la historia del barrio, te estoy mostrando que tenés todo acá sucio, boludo. Esto tiene que salir, hermano. Mirá, mirá el canal. Ahí hay un peso muerto. ¿A dónde? Del otro lado, allá. ¿Y qué onda vivir acá, amigo? Contame, contá, boludo. Porque al final... No, no se le quema, no se le quema. Ya lo quiero, vejamos. Enseñále a los que es una pipa. Ahora hablando en serio, loco. Porque al final yo quiero conocer los lugares que todos dicen que está jodido. Obviamente que pasan cosas. Uno de este es uno, y al mismo parávenlo por cuatro es otro. Y si voy por ahí por el fondo ya salí yo. Sí. Están así de sí? Sí. Por más que vaya con ustedes? No, yo si voy con un conocido, si, ya no, yo a ningún lado Pero para nada, como está la interna, o sea, vos podés ir para allá y no te pasa nada Si, ya vos, voy solo ahora para allá, te están esperando ahí Ahí me están esperando Si, serio, paso por ahí, por la calle paso por ahí O sea, pero si voy con vos y digo, che, este viene conmigo Si Ahí no pasa nada Si, ahí no pasa nada Pero pasan cosas en el barrio, es jodido Para el que no es de acá Si, para el que no es de acá, así es, como todo vallo Como todo vallo Este es el millonario Este, pero está todo bien ahora que estoy con ustedes Le dicen que, che, díganle que soy su amigo, hijo de puta No me dijeron así, boludo ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a seguir recorriendo un poco Dale, vamos a recorrer Lo voy a hacer para famoso bocacha Bueno, tan así es que está picante el barrio Si, 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 si no te conocen, si no entras con alguien de acá del conocido O que sea tú Y esto, pará, acá estamos viendo la vía del tren Por acá pasa el tren Por acá, ¿cómo pasa? Por acá pasa el tren todos los días Pasa el tren A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana pasa el tren Y a las 4 de la tarde Y la gente, los pibitos, estaban ahí Y ahí, todo se corre Bueno, ahí veíamos, estaban quemando Y acá, quemó las casas cuando pasa el tren Claro, fíjense Y la última, la última vez se pegó el año pasado O, a principios del año pasado El tren le pegó a unas casas y las movió Las movió y Porque lo descarguilaron Acá hay mucho Es famoso por descarguilar O sea, ¿descarguilaron el tren para afanarle? Sí, sí Varias veces No es una Es varias Es varias veces Bueno, esta es una de las realidades De uno de los barrios más picantes Esto es uno de los barrios más picantes Sin duda, amigo A esta altura ya todo el mundo sabe Que hay un gringo, como dicen ustedes En el barrio O sea, yo veo a los pibitos ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la infancia? ¿Cuál es el futuro posible para un pibe que se cría acá? Y... Y lamentablemente La delinquencia Lamentablemente Vos te pones a ver hoy en día Hoy en día en todos lados Está así Pero un futuro de acá un pibe sale bueno Lamentablemente Porque es en toda vida Mucha gente en la calle, ¿no? O sea, los pibitos como que la vida va Lo lindo también Que vivan en la calle Pero también tienen el riesgo, ¿no? El riesgo que vivan en día a día en la calle En todos lados La gente en la casa Acá me hizo todo barrio nuevo Ahí va mejorando un poco el barrio Como veneno Expandiendo la vida Se va expandiendo, ¿no? Cada vez más grande, ¿no? Esto se ve más nuevo ya Por eso a mí me gusta venir con gente local, ¿no? Porque al final Al final si no... Claro, no le gusta Y se puede sentir perseguido O zarpado, ¿no? Mirá acá ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste tiene un parque de versiones de la camioneta? Tiene Pelopincho Cama elástica Está con todo, ¿está? Sí Está muy poco El DirecTV, mirá Ese... Ese está armado, hermano Ahí se ven los partidos Ahí se ven los partidos Es moderno, ¿no? Acá los pibes jugando Fútbol en todos lados, ¿no? En Córdoba ¿Cómo andan los pibes? Estamos haciendo un video para YouTube ¿Quién es el mejor jugador acá de la cancha? No, no, en serio No, no, no me mientan La verdad ¿Quién es el mejor jugador? El Abel ¿A dónde te gustaría jugar, hermano? En Talleres ¿En Talleres? ¿De qué jugás? De cuatro Bueno, decime tu apellido Para que la gente de Talleres sepa ¿Quién es el próximo crack? ¿Cómo es tu apellido? ¿Abel Godoy? Listo, lo voy a anotar, ¿eh? ¡El Defensor! ¡El Defensor! ¡El Quinto! Está muy complicado el ambiente El ambiente, la junta, todo es complicado Acá tenés el pasillo para la vía Para la vía que salimos al otro cuadro Pero aparte, por ejemplo, los chicos acá salen corriendo y el tren pasa O sea, y acá el tren no avisa No para El tren no para Los chicos ya están agrupados de que el tren, porque con la vacina ya saben que Algo que vos sabés que hoy estaba investigando un poco sobre los barrios acá de Córdoba Y algo que decía una chica que escribía Es que los pibes en la villa como que nacen todos más rápido, ¿no? Sí, lamentablemente sí Como que se madura más rápido acá en la villa Y te lleva al punto de tener que sí o sí siempre pelear Tanto tema laburo, tanto tema con la gente que te envuelves Con la que te envolviste y se envuelves Sí, o dónde no ir o qué cosas no hacer, ¿no? Exactamente Sí, como dirían, en la casa te enseñan todo Bueno, acá tenemos basura, toda la zanja Sí, está todo mal, sí ¿Qué pasó? No, que para allá, más para allá, así que le pasamos a largo y cosas Porque ahí no se puede No, lamentablemente ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Estamos haciendo un video de para YouTube ¿Todo bien? ¿Te va a preguntar en el coche? Ya te vas a zarpado, pero... Me cagué todo, hermano Saliste ahí, gritaste Este me dice, bajá la cámara Y sale uno, me grita de atrás Y dije, la puta madre Se pudrió todo Te llevan la plata Sí, boludo ¿Qué onda el barrio, hermano? Porque ahí me junté con los pibes, ¿no? Que te van a afanar Que va... Otro que no... El taxista no me quería traer hasta acá Sí, porque acá es futbolero Pero hay una banda que están en cana Y ya, está tranquilo Yo te vi a vos ¿A dónde me viste vos, amigo? ¿Dónde? En España ¿En España, me viste? ¿Cómo anda, hermano? No puedo creer que me hayan visto Sí, en el Deporte B Mirá, qué grande, hermano También está en las calles fuertes ahí de España Qué grande, hermano Che, amigo Tranquilo O sea, el barrio tranquilo Pero, o sea, depende, ¿no? O sea, tranquilo, ¿no? Si todos afanan acá Y no van de chat Más los caballeros Acá se nos muero Pero tranquilo Acá puede ir tranquilo No, pero que por ahí sí Pasa, uno, dos, tres Los guachos acá Mirá, imagínate ahí Vamos ampliando el parabriso y el auto ¿Vino venís? ¿Te rompieron el parabriso a vos, que sos vecino? No, no No, boludo, te lo dejaron todo astillado Vale ¿Y qué? ¿Te despertaste así? ¿Y qué hacés? No, no, si yo estaba acá afuera Le digo, tengo que tomar el rombro El auto Le estaban tirando a pedir un guacho acá Que vino acá Son muelas, sí, son Sí, no digo que tranqui Pero son los pendejos Son los más grandes Y ahí en la cantidad de cruzados Esos son todos los terribles Ahí Sí, ahí son las muelas Que no saben cómo portas Acá tienen que ser tranquilos Los guachos, portarse bien Y vivir bien O acá están chomos Acá salen los chicos O pasa la policía dos manos Le ayuda dos manos ¿Entra la policía? Sí, pasa ¿Y se agarran a tiro? Sí, boludo ¿Están los nenes acá? ¿Y se pueden agarrar a tiro? De uno Si te metes los guachos Tienen que metelos Sí, ah, sí Tienen que metelos Porque no se van a poner Para que te el hijo de aquel Te el hijo de aquel Sí, ah, sí Hasta la misma policía, hermano Pregúntale a cualquiera Que pase Tiene que Pasa uno a las chapas Tiene que salir a ver los chicos Al toque Si acá Ahora pasó esto Lo del virus Si no, acá está lleno El chico No es por cosa Está lleno el chico Esto va a ir Si algún llamo Por lo del virus Porque el auto Tiene que reclamarlo Si no Después no te lo paga nadie ¿Me entiendes? ¿A qué edad vos creés Que el pibe se vuelve Ya inconducible? El chico Sí, la crianza es esa, hermano Sí, el chico Se crió solo En un mundo Donde está yo De gente que no lo educa Y le enseña las cosas Que le tiene que enseñar Y de cómo maneja Y no tocó lo que no es suyo Y con respeto Pero el chico De chico Y ya son Mirá Mirá Pendejo así, hermano Que rompió el virus El auto O sea Y acá no molesta a nadie El que viene molestado Golpea las manos Le brinda algo O sea Es la crianza ¿Vos sos padre? Yo tengo una nena Claude se llama ¿Y la vas a criar acá? No Usted no es casi la madre No Ni al ancho ¿Vos acá no la querés criar? O sea No, porque Toda la Toda la movida Acá Acá es diferente Acá vos no es por cosas Acá vos caminas Dos, tres casas Tienen un tranza Vos caminas Tres, cuatro casas Tienen un tranza Vos caminas por allá Y ahí te das cuenta Aquí en el tránsito Y no Si vos te mirá La casa que tengo yo Y yo vendo plantas Me conoce Vivo de las plantas Vivo de las calles Y vos te das cuenta Aquí en el que vende Y quien no Mirá Los chatos Y también Que andan En güey Y en todos Los chatos Estas que vienen Chavaleando Hermano Y uno que Progresa El auto Por otro día Acá no puede progresar Nada Yo perdí a un hermano ¿Qué? Un vuelo que no va a ser Yo lo perdí a él Por toda esta movida ¿Me entiendes? Acá viví a la tranza Que le vendí a Merkel Y ya lo de mi casa Vive otra gente Ahora igual Está lleno de gente Esa gente mata a la gente ¿Me entiendes? Perdí a otros amigos Por lo que me gusta O sea Amigo que Que está mal Lo que hacen Si piensan Por vivir bien Por vender Merkel Que llenan la gente Yo ya estaba Hablando con mi tío Esto te da todo Hermano Mira cómo vivo Dios me canso Y laburame ¿Cómo no sé El caraburo de chico Vendo plantas Si mi viejo Si mi viejo Mi viejo te encarna Por una injusticia Mi vieja me dejó tirado Me crió mi abuela Artesol Estaba con mi hermano Se mató Se suicidó Por andar drogando En pastillas Por no hacer cuenta Que la vida No es así como uno piensa Sino que ella es diferente Yo hermano Que tendría que haber hecho Me han pasado muchas cosas En la vida Y uno que dice Ah no voy a ser ahí más No voy a levantar Si no hay nadie Que te dé nada Y así nadie te da nada Tenés que levantarte Y si tenés la oportunidad De levantarte Y mándale Estoy así Por muchas cosas Que me han pasado Bueno hermano Gracias por este testimonio Y creo que vos Sola vos de varios también Acá la mayoría Acá quizá vos decís Temor Hay mucho Que no se animan A hablar Ni nada de eso Por el transa Del culi A veces que tiene un fierro O alguien que te venga Aplica mafia Pero acá Yo los conozco todos Yo soy Acá mi criado Asia Acá nadie me falta el respeto Hermano Vos me pregúntate ¿Por qué me conoces? Mira eso Fue un pendejito así Acá es diferente Acá depende Aparte No tenés que andar Divulgando nada O sea Es diferente La vida ¿A qué hora te despertás? Creo que yo A qué hora me levanto Me levanto A las 7 y media A las 8 y 6 Y me voy a vender plantas Yo este mes No laburé todo el mes Porque Por gusto De enero, febrero Son chomas Para laburir acá Y me lo pasé acá Decí que iba a Ollo Yo no soy un falópero más ¿Me entiendes? Así que voy Me fumé una nieve Me fumé un merca Y me encaraban Gracias a eso Tuve plata Olla Y con eso Me manejé este mes Pero me levanto A las 7 y media A las 8 y media Cuando me voy a vender Me voy a vender Me tomo los colectivos Hoy en día Ya no un poco Con los colectivos Que él tiene movilidad Se va a cualquier lado Y hoy en día Me manejo en colectivo Se me complica un poco Pero o sea Y no Me voy a meter La mano en donde no debo Me manejo diferente Acá todo el mundo El que no Acá todo el mundo Quiere ventajas Además Cualquiera que te diga La calle La persona quiere Siempre aprovecharse La situación Siempre aprovecharse Muchas cosas Yo desgraciado Que Dios me ayude siempre O sea Depende de uno Cómo se maneje Que vos tenés que hacer cosas buenas Y que haces las cosas bien Para que te vaya bien O sea No es ninguna ciencia Mucha gente que no entiende eso Tres, futboleros La vida Nada más que depende Depende por donde te metas Con quien andás ¿Me entiendes? Si vos andás solo Ah sí Es otra cosa Siempre hay gente buena O sea Si yo te veo Me asomo Y es más Me asomen Porque yo pensé Que era él Y salí en tres Pásaron Y te decís Ten cuidado Hermano Ven y no vayas por allá La mayoría de la gente Por ahí no te quiere Porque vos sos así Bueno con uno Con esto Ven y allá están las cosas Pero la gente lo ve así Al que el robo Piensa que vos Bates la cana Y esto No Y las cosas no son así Si a uno le cuesta una banda O vos ¿Cuánto te cuesta para llegar? No vale Que uno venga Y que te dijeron Que te van a afanar Que te van a afanar Digo Ellos están sentados allá Que te van a cruzar siempre Personas buenas Son una persona buena Siempre te van a cruzar Una persona buena ¿Me entiendes? Sin duda La dura realidad amigo Si quieren con los fans Y después tomamos una gaseosa Algo Dale Creo igual que vamos Vamos a dar una vueltita ¿No? Vamos a dar la vuelta Bueno hermano Gracias por todo Nico Justo me estaba bien Bueno Ahí está el testimonio de Nico Tremendo testimonio Creo que está bueno también ver Lo bueno y lo malo Los vecinos que están a favor En contra Creo que está haciendo La verdad Me sorprendió Sabía que era picante Por lo que había leído Pero por lo que contó No sé O sea Anduve en lugares Pero A ver el pasaje No ¿A dónde te llega eso? No Acá tenés un basural ¿Acá tenés un basural? Sí No amigo Mirá esto Cortó un poco ¿Cortó? Sí Bueno Acá tenés un basural Al lado Como que acá Se abrió eso Y la gente Viene a tirar acá La basura Sí ¿Acá no tenés basurero? ¿No te pasan los servicios? Sí Por acá Por la vía No entran directamente Por el tema O sea No entra basurero Porque lo afanan Sí ¿A ambulancia Pasa lo mismo? ¿A ambulancia Tiene que salir A la ruta? Así mismo Pase lo que pase Tiene que salir De ciudadano A la ruta Hola Permiso Hola Buenas tardes ¿Qué onda la gente? ¿Tomamos los matecitos? Tomamos los mate acá ¿Amargo o dulce se toma? Ahí ve azúcar Dulce, dulce ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo es el tema del cordobés y el porteño? ¿Tienen alguna idea formada? ¿Algo malo lo ven al porteño? ¿Cómo? No ¿Por qué no puedes decir porteño? No Solamente por la tonada Uno se da cuenta Nosotros los cordobeses Somos muy divertidos Por así forma de decirlo Lo agarramos todos Como para la cagada Por así forma de decirlo Al santiagueño Al tucumano El porteño Y así somos nosotros ¿Pero qué idea tenés ¿Qué idea tenés del porteño? ¿Cómo es el porteño para...? El porteño es un helandado El porteño es un culiao Pero son helandados los porteños Es verdad Bueno Nosotros somos como Más humildes Más humildes Somos más divertidos Somos más divertidos Más la chispa cordobesa Y el cordobés tiene parla El cordobés sí Te vende Todo el tiempo Te vende Buenísimo dale Gracias hermano No Ahí se ve mucho Dale Buenísimo Bueno acá ¿Qué pasó amigo? Acá se... Eh sí No Ese auto ahí no Acá está un poco alto Pero no entiendo que... ¿Quién es? ¿Qué? Ahí salieron a ver ¿no? Sí Me acerqué Pero al toque Como que estás muy alerta acá Eh lamentablemente sí El... El... Todo Es todo así Pasó por este lado ¿Qué por la duda que más sale la cámara? Bueno ya se está haciendo de noche Y no veo luces No veo mucha luz ¿No? O sea no hay mucha iluminación Acá toda iluminación Ahí también hay una lámpara Pero no está Así que... Y acá de noche Se pone reo O sea... Acá hay una concha de fútbol Yo por todo lo que me comentaron amigo Yo con ustedes tranquilo Pero yo de noche acá no me meto Pero ni loco amigo No tenés chance No Como te decían los chicos De donde estábamos en la vida Y si vos venís solo acá Pero ni de día me meto No O sea por capaz que no me pasa nada Pero de... Ya la primera... La primera entrada El primer contacto con los pibes Te dijeron Acá abajo En la villa de 24 horas Ah, ¿sabés qué me sorprende a mí? Muchas veces cuando yo grabo La gente propia de la villa Como que suele hablar bien de la gente de la villa Obviamente que tenés la gente mala Pero acá lo que me está pasando Es como que mismo ustedes que viven acá Están diciendo No, che La mayoría de acá son tremendos Y lamentablemente es así Porque estamos en un entorno malo La gente hoy en día Es como dirían El más fuerte El más fuerte que van No se puede ser débil Y llegar a un extremo Y decir No Pongámosle un freno A esto Y no se puede Y bueno Y así estamos Vea acá Se está para la policía Y entra hasta ahí Hasta donde estábamos recién O sea Más no entra la policía ahí Más no Por el tema de que Nos caigan a piedra Nos caigan a tiro Y acá tenés de punta a punta La vía que la atraviesa La vía que nosotros vinimos por el costado O sea A ver estamos Para poner en contexto Estamos en un barrio Donde la policía no entra Porque la cagan a tiro Donde la ambulancia Ni siquiera se asoma Donde descarrilan el tren para afanarle Donde arroban a los vecinos Hermano Yo no sé si estuve alguna vez En algún barrio tan picante como este Bueno ahí después Después vamos a pasar Vamos a salir por Por cosas Por donde vive la madre Guanchope Por donde vivió Guanchope ¿Guanchope Ávila? Sí Guanchope Ávila vivía acá Sí Vivía en Renecalá Ah mirá ¿Y la madre Guanchope sigue acá? Sí Están acá el padre también Viene en cuanto con tus amigos Guanchope sigue viniendo para acá Mirá vos Están haciendo fuego adentro ahí Pero eso era una fogata dentro de la casa Medio complicado ahí Pero bueno Y encima estamos de noche Estamos recorriendo uno de los barrios Más picantes sin duda de Córdoba De noche Si les está gustando el video Dejen un like Apoyen con un comentario Díganme que les va pareciendo Estoy muy contento de conocer El resto de la Argentina Creo que hay historias Muy interesantes En cada rincón de nuestro país Hola ¿Qué tal? Buenas noches familia ¿Cómo andas? Estuve Acá son depósitos de super Ah depósitos Y acá cuando Cuando hubo los saqueos Les balizaron tres Tres ¿Cómo que se llama? Tres galpones Tres galpones Pero aún así Como que la gente Tiene la puerta abierta Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo andas mamá? Como que la gente Ahí está tomando mate Con la puerta abierta Lo que pasa es que la gente Acá no No tiene miedo No corren No se sienten con riesgo No se sienten con riesgo No tienen miedo Pueden dormir con la puerta abierta Y no pasa nada Porque Generalmente Todo se conoce Y el problema Es por si viene alguien De afuera ¿Me explico? Sí Y bueno Si hay algún problema Entre los mismos vecinos Acá Bueno Ahí sí la gente Como que se encierra Como para no meterse En un conflicto Pero amigo Si sos de afuera Tienes que ser muy picante Para venir a hacer kilómetros Y pasa Y aún así pasa Y aún así pasa Lamentablemente Es una de las tristes realidades De mi querida Córdoba Sin duda Como hay en todos los barrios Totalmente De Córdoba Estoy lleno de estos lugares así Que por ahí No, seguro Y viste A veces capaz que alguien Se lo toma mal Alguien que es cordobés Se lo toma mal Piensa que yo vengo a hablar mal Y no, no Ni mucho menos Al contrario Córdoba es una provincia hermosa Que como vos bien decís Pasan en todos lados Hay barrios Hay gente buena Gente mala En todos lados Escucha Hola ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Escucha ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué andas? Che, no A ver Yo venía recorriendo Córdoba ¿Vos vivís acá hace mucho? Sí ¿No te llevo acá yo? ¿Y es mito? ¿O es verdad que está picante? Ah, sí Está picante mal acá ¿Eh? Sí No puedo No tengo idea acá ¿No? Son chatos ¿Qué fue lo más jodido que viste acá? Acá pasé todo un poco Se estaba en el tiro Pero vos lo veías ahí o te pasó a vos No, a mí nunca me pasó recién Pero vos sabés que pasaban acá Capaz que vos ibas caminando Y te cruzabas ahí en la calle Sí Bueno, escuchá Gracias hermano, un placer Chau amigo Nos vemos Hola Dulio Hola Dulio ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Colio? Sí, Juliáu Vení a Dulio ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pero no te conoces Te chorían todo Acá son los Tasiay ¿Ahí? Sí Sí, ahí como andas ¿Pero a quién afanas? ¿A quién? A cualquier tachero El que sea ¿Los tacheros no entran ni luego acá? No A la tarde no entran Los remiseros tampoco Los truchos tampoco ¿Nadie? No ¿Tuviste vos historias? ¿Viste acá historias de eso? ¿O que vos me contás? Sí, sí, se me entendió Nosotros acá historias Salimos disfrazados por el carnaval Y había chorido un Tasiay Se llama un quilombazo Que era la hija de la pícua Cuando mataron toda la chica de acá No, no, que le... No, no, que le... Le pudo entrar a la manita, todo Ah Y después era un guachito Que era la de San Vicente Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas fotos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? También viví ahí También se han criado los chicos acá ¿De qué laburás, amigo? Yo vendo plantas ¿Pero laburás acá en la zona O te vas pateando para el centro? No, sí, todo zona ¿Todo? ¿A todos lados? ¿A todos lados? ¿A todos lados? Y a los pibes que le enseñó O sea, ¿qué le decís en la calle? Vayan bien Vayan bien Vayan bien, no es muy importante El colegio Y... Que en caso ¿Eso es de pilota de Yol? Sí, es de pilota de Yol Depende de cómo uno lo crie ¿Cómo lo crie? ¿Qué dijo? ¿Eso es de Yol de pilota? Sí, es de yol ¿Vos sos de talleres? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los de Begrano? ¿Hay mucha gente de Begrano O más de talleres acá? Más de talleres Ve de chiquito Lo enseñaron a que me venden chico Pero dígale algo, Julio Qué grande, chico Bueno, gracias por la onda Y un placer conocerlo Bueno, acá nos seguimos metiendo Ya casi no se ve nada Pero acá como que atravesás Patios de las casas, ¿no? Patios de la casa de Cucho Bueno, acá está toda la vida Pero hermano, acá pasa... ¿Cómo se...? Acá pasa el tren acá Sí, pasa el tren ¿Y vos vivís acá? Sí ¿Y qué es vivir al lado de una vida de tren? ¿Con los pibes? No, hermano, no hay otro lado donde vivís, viste Y abajo de un puente no podés vivir Tenemos los chicos Gracias, yo tengo una hermosa casa Pero acá, mira, un montón de gente Están todos viviendo así Y ya te quedás acá Y ya hace como 7 años que estoy viviendo yo acá Y con los pibes vos le decís, loco O sea, ya se crían... Ya saben Cuando vienen, te ven, ya no queda nadie ¿Qué pasa, hermano? No soy youtuber Yo soy youtuber ¿Vos quién sos? ¿Cómo te llamás? Es Selin ¿Cómo? Selin ¿Selin? Selin Selin ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer un juego de fútbol? ¿Jugar fútbol? ¿Sí? ¿Jugar fútbol? ¿Vas a hacer goles? ¿Para talleres? ¿Qué grande, hermano? La gente acá son todos humildes Pero miren, ¿no? Para que vean, acá ya ni se ve Porque está muy oscuro Pero acá directamente Y la casa acá al lado Se ve las luces de las casas nada más Directamente, miren lo que es eso, ¿no? Sí, algo se ve Pero se ve como... Creo que es la realidad, ¿no? De la gente O sea, es así Ya estamos saliendo Acá ya tenés asfalto Miren, 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 miren Miren a quién tenemos acá Don Guanchope Ávila Instituto Te quiero como a mi vieja Remedios de escalada Él firmó ahí Y él firmó ahí Mirá, Guanchope Ávila Acá a la vuelta están los otros Que grande Bueno Caco Sánchez El Kitty Tremendos jugadores, ¿eh? Este barrio Y Gloria Acá bastante mural de instituto Te diré, ¿eh? Bueno, Tarzán Vamos a ir cerrando el video Gracias por todo, hermano Gracias por mostrarme el barrio Y creo que es una realidad Poco conocida en Córdoba También, ¿no? Y en Argentina Luquita Gracias, amigo Por enseñarme Esta realidad de Córdoba Como les dije Trato de hacerlo con mucho respeto Espero que nadie se haya sentido ofendido La idea es mostrar lugares Que no se suelen visitar No es nada Ni hablar mal de Córdoba Ni mucho menos O sea, lo aclaro por la gente Pero Que se pueda llegar a tomar mal Pero Hay que dimensionarlo Saben que Que me gusta recorrer estos lugares Para que se conozcan las historias De cómo vive tanta gente Acá Los compañeros decían Más de 2.000 personas Viviendo en esta situación Evidentemente Está picante ese barrio Evidentemente Que sí pasan cosas Por supuesto Que hay mucha gente trabajadora Espero les haya gustado el video Si es así Háganmelo saber Un mensaje de apoyo Un comentario Suscríbanse al canal Los invito a A sumarse A este viaje Que vamos a ir recorriendo Toda la Argentina Todo el mundo Y bueno Hay muchas historias Siempre con respeto Las puertas se van abriendo Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Realidad del mundo